En Ecatepec esperan superar las donaciones a la Cruz Roja del año pasado, de 430 mil pesos, anunció el presidente municipal, Pablo Bedoya, acompañado de su esposa y regidores al arrancar la colecta nacional 2013. Nosotros estamos haciendo la invitación a todos nuestros vecinos para que podamos tratar de obtener un millón de pesos, pero estamos en este momento iniciando esta colecta, vamos a pedir al voluntariado, a mi esposa, para que le echen muchas ganas y por lo pronto el ayuntamiento va a hacer una donación de 50 mil pesos. La meta de la benemérita institución es recaudar 300 millones de pesos en todo el país, de los cuales esperan obtener 15 millones de pesos del Estado de México, durante la colecta que se realizará del 15 de marzo al 17 de abril. El coordinador estatal del voluntariado de la Cruz Roja, José Génaro Sánchez, informó que con 235 voluntarios atendieron 3.146 servicios prehospitalarios y 41.527 servicios médicos.